La Universidad Iberoamericana Torreón se define a sí misma como una comunidad crítica, que tiene como misión ofrecer una cosmovisión humanista orientada a construir un México más justo y en armonía con su entorno. Esta labor se hace vida en una formación de personas íntegras y profesionales, preparadas para el servicio a los demás, una comprometida investigación de la realidad y un vínculo solidario con la sociedad. Para cumplir esta tarea, sigue el modelo educativo ignaciano de la Compañía de Jesús. En su visión, la Universidad Iberoamericana Torreón asume el compromiso para el año 2015 de haber logrado incidir universitariamente en la cultura y en la transformación social, prioritariamente de la región lagunera y en los campos de educación y pobreza. Alcanzar un alto nivel de calidad académica reconocido nacionalmente. Establecer un proyecto de formación para toda la comunidad universitaria. Distinguirse por su administración eficiente y fortalecer su participación en el sistema universitario jesuita. Fue el lunes 2 de agosto de 1982 en las instalaciones del Colegio La Paz, donde se iniciaron las clases de la Universidad Iberoamericana Torreón, con una población estudiantil de 129 alumnos en cuatro carreras. Un semestre más tarde, se ocupó un espacio en las instalaciones de la Escuela Carlos Pereira de la Colonia Navarro, en donde permanecería tres años. El 29 de agosto de 1984, se colocó la primera piedra de las instalaciones definitivas de la universidad. Y en enero de 1986, quedó terminado el primer edificio. Así, la universidad inició las actividades correspondientes al semestre de Primavera 86 en sus nuevas instalaciones. El proyecto arquitectónico, bello, austero, funcional y de acuerdo al espíritu de la Universidad Iberoamericana, fue premiado con una mención honorífica en la segunda bienal, convocada por la Federación de Colegios de Arquitectos de México en 1992. En el Monumento a la Gratitud, ubicado en el edificio B, Planta Baja, aparece la siguiente leyenda. Construyamos, sin otra cosa que fe para empezar, una universidad tan bella que las generaciones venideras piensen que estábamos locos de amor a Dios y a la juventud. El número de alumnos fue creciendo y, por ello, también creció la infraestructura. El total de la superficie consta de 20 hectáreas, 25,000 metros cuadrados de jardines y 21,200 metros cuadrados de campos deportivos, además de dos espejos de agua, gimnasio, gimnasio auditorio, biblioteca, consultorio médico, sala isóptica, galería universitaria, capilla y cafetería, así como un amplio estacionamiento. También cuenta con un archivo histórico reconocido por el Archivo General de la Nación y por la UNESCO. Para desarrollar las competencias profesionales en los alumnos, la Ibero Torreón cuenta con los siguientes espacios académicos. Cómputo, construcción, hidráulica y suelos, electricidad, electrónica, metal mecánica, fotografía, química, ambiental y ciencias y salud, talleres, artes gráficas, cerámica, dibujo, grabado, maderas y maquetas, motores, offset, microempresas, joyería y serigrafía, talabartería, resinas y talleres de maderas. También se cuenta con los siguientes centros para el apoyo a la academia. Centro de Lenguas y Cultura, Centro de Comunicación Educativa, Centro de Información Académica, Centro de Educación a Distancia, además de una cámara GESEL, un aula de juicios orales, el Observatorio de Emociones para Psicología y la Torre de Medición Solar. Nuestro proceso educativo está centrado en la formación integral, esto es, la formación de personas profesionalmente competentes, humanamente responsables y socialmente pertinentes. Para lograr lo anterior, se dispone de una dirección general educativa, misma que está integrada por los siguientes centros, los cuales tienen como misión contribuir a la formación valoral, característica del modelo educativo ignaciano. Centro de Integración Universitaria, Centro de Orientación Educativa, Centro de Pastoral, Centro de Actividades Estudiantiles, Centro de Difusión Cultural, Centro de Actividades Deportivas y Salud Integral, Centro de Investigaciones Históricas y el Centro de Servicio y Promoción Social. La oferta actual de pregrado es de 18 licenciaturas, mismas que están integradas en los departamentos de Humanidades, Derecho, Comunicación, Psicología, Educación y Práctica Docente y Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Ciencias Económico-Administrativas, Administración de Empresas, Administración de Negocios de la Hospitalidad, Comercio Exterior y Aduanas, Contaduría Pública y Consultoría de Negocios, Dirección Comercial y Mercadotecnia y Relaciones Industriales, Ingenierías, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica y Materiales e Ingeniería Ambiental, Arquitectura y Diseño, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Arquitectura. Todos estos programas, al igual que los de posgrado, cuentan con el REBOE correspondiente. En la actualidad, la oferta educativa de posgrado en la Universidad Iberoamericana Torreón está integrada por ocho maestrías. Administración de Proyectos, Administración y Alta Dirección, Diseño Estratégico e Innovación, Desarrollo Humano, Ingeniería de Calidad, Terapia Familiar, Historia de la Sociedad Contemporánea y la de Educación y Procesos Educativos, una especialidad en Innovación Agropecuaria y un doctorado en Investigación de Procesos Sociales. El Centro de Extensión Universitaria Eusebio Francisco Quino ofrece el diseño de programas de capacitación de acuerdo a las necesidades del sector público y privado. Así como para el público en general, con un personal docente altamente capacitado. Cada tres años, la Ibero Torreón lleva a cabo un proceso colegiado de reflexión estratégica, en el que participan el rector, los directores, desarrollo institucional e invitados de las diferentes áreas de la universidad, mismos que son seleccionados por su compromiso con la institución. Para medir el avance de los resultados, se lleva a cabo un seguimiento cuatrimestral y al final del año se hace una evaluación, misma que puede generar una actualización o modificación de las estrategias establecidas. Actualmente está vigente el Plan Trienal 2011-2013. Todo esto cobra sentido y valor al enfocar nuestros esfuerzos en la colaboración de formar hombres y mujeres capaces para los demás. Ciudadanos con un desarrollo humano integral, sensibles, con un compromiso social genuino a través de una educación inspirada en la Compañía de Jesús, que busca formar no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo.